Es una cancha que hay miles de personas que están mirando cómo la construyen. Pero bueno, aquí miramos canchas, miramos personas, miramos carros y miramos unas escaleras. ¿Cuáles son las canchas? Las calquerías son estas. Pues es lo único que trabajamos. Estas personas que están aquí, ¿qué son? Estas son carrosas. Aquí estamos representando al alcalde, acá estamos representando a la mujer del alcalde.